de Santi. ¿Cómo estás, Juli? Bien, todo bien. ¿Bien? Bueno, hacía tiempo que no venías, estabas estudiando, ¿no? Ahí me contabas, a full, a full. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, este año, bueno, como hace, es la edición número 34 del Encuentro Nacional de Mujeres, que en realidad ya no se llama más Encuentro Nacional de Mujeres a partir del Encuentro Nacional pasado y decisión que se ratificó en las plenarias que vienen siendo desde noviembre del año pasado, acá en La Plata, el encuentro se va a hacer acá en La Plata. En la ciudad de La Plata. Claro, el 12, 13 y 14 de octubre. Ahora el encuentro es Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. Bien. Esto, bueno, es así porque es la decisión política del encuentro de englobar a todas las identidades que no se rija por una concepción binaria del género y además para descartar ya la concepción nacionalista del encuentro de mujeres e incluir a las poblaciones indígenas, afroamericanas, negras, etc. Bueno, lo cual... Lo cual es lo que acuñó el presidente de Bolivia, Plurinacional, ¿no? En Bolivia se denomina así, el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Claro, es para ya abolir el negacionismo sobre las poblaciones indígenas que fueron víctimas del genocidio. Esa es la decisión política que se tomó desde Tereleu en el 2018, en el encuentro del 2018, y que continúa vigente aún hoy y que se espera que se siga respetando, que siga siendo respetado en las plenarias, desde la comisión organizadora, y bueno, sobre todo que el encuentro se enmarque en ese contexto plurinacional y aparte inclusivo de todas las identidades que lo componen, no solo mujeres. Bien, bien, sí, bueno. Contanos, una pregunta, si hubo, si costó llegar a un acuerdo con respecto al nombre del encuentro. Sí, de hecho todavía no hay acuerdo. No hay acuerdo, no hay acuerdo. No, el encuentro se llama así, o sea, ya se estipuló en las plenarias, pero bueno, sigue habiendo internas, porque bueno, obviamente el movimiento es amplio, yo ideológica y políticamente creo que el nombre correcto es este, Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y Nobinarias, pero bueno, es una lucha que se continúa dando desde adentro, digamos, hacia adentro del movimiento, y no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Bueno, ¿cuándo va a ser este encuentro? El 12, 13, 14 de octubre. Bien, 12, 13, 14 de octubre, previo a las elecciones, se vienen llevando a cabo reuniones aquí en la Ciudad de La Plata, para coordinar ese encuentro, y también a nivel nacional en otras localidades. Claro, o sea, el encuentro, bueno, ahora las plenarias relacionadas a cómo se va a llevar a cabo acá en la ciudad, están siendo realizadas acá, pero obviamente también todos los movimientos, agrupaciones, corrientes, que van a venir al encuentro, llevan a cabo su organización, digamos. Al ser plurinacional y amplio, hay, bueno, todas las agrupaciones y todos los movimientos políticos del país están incluidos y todos aportan a la construcción del encuentro. Y sobre todo lo más importante, creo yo, ahora, en el contexto nacional que estamos atravesando, es que, bueno, este es un año electoral, lo cual hace que en el encuentro tengamos esta suerte de empezar, no, empezar no en realidad, porque siempre ha sido político y siempre las reivindicaciones han sido hacia el Estado. Pero bueno, este es un año bisagra justamente porque es un año electoral. Y nosotros ya no, ya ahora y siempre, no tenemos la intención de hacer reivindicaciones, sino que estamos actuando en política y que nos estamos adentrando en política. Ya somos cada vez más las mujeres jóvenes, las mujeres disidentes, las disidencias que se están adentrando en política y esta es la idea. Nosotros no vamos a ir con nuestras reivindicaciones al presidente de turno a pedirle, por favor, como diría Macri, que él se proclama como que el aborto se debatió gracias a él, sino que ha sido una lucha del movimiento feminista a lo largo de los años y son reivindicaciones nuestras, luchas nuestras y políticas que nosotras estamos haciendo realidad con toda esta construcción. Claro, claro, están siendo parte del cambio político en la República Argentina y no exigiéndolo de afuera, es así. Bueno, sí, Adrián, ibas a... Ah, pensé que ibas a preguntar algo. Sí, cómo se están organizando de cara al encuentro, teniendo en cuenta que quedan poquitos días, quedan, si no me equivoco, tres fines de semana más o menos, y se va a realizar en la ciudad de La Plata, una ciudad de por sí con gran público, gran ambiente universitario, y se esperan muchas personas. Sí, lo bueno es que es justo una ciudad que está más o menos en el centro del país, con lo cual se espera un gran número de personas que asistan. Todavía continúan las plenarias, todavía se está debatiendo el recorrido, qué va a ser la marcha. Ya contamos con un total de 144 talleres que fueron confirmados durante las plenarias sobre todas las temáticas, y todas las personas que vayamos vamos a repartirnos entre esos talleres. Y bueno, sobre todo también, importante en el contexto este que se está recrudeciendo la violencia hacia las mujeres, justo el fin de semana este que pasó, hubo cuatro femicidios, Nabila en Chascomús, Vanessa en Lomas de Zamora, Cecilia en Santa Fe, y Cielo en Plotier, Neuquén. Y esto hace, o sea, reafirma que, no solamente que la violencia de género está recrudecida, también la violencia, pero además la violencia institucional, la violencia estatal, cómo el ajuste, cómo las medidas de ajuste de violencia económica repercuten sobre las mujeres, trans, travestis, identidades disidentes, cómo la falta de políticas inclusivas hace que las primeras afectadas seamos las mujeres y disidencias. Todo esto cada vez corrompe más la cuestión. Y además, cómo están metiéndose los medios de comunicación en esto, no mencionando a los victimarios, a los responsables de los asesinatos, sin tener respeto por las identidades de las compañeras, de los compañeros. Todo esto hace que se siga recrudeciendo toda esta violencia institucional, política, económica, mediática. Y es contra todo eso que es por lo que vamos y contra lo que estamos luchando día a día desde nuestros propios medios, autoconvocados y autofinanciados y autogestionados. Claro. Tratar de tomar esas herramientas y generar nuestras propias también. Bien. Es difícil cambiar a veces una forma cultural, sobre todo cuando, como decís, los medios de comunicación masivos no lo hacen, ¿no? Desde sus propias lógicas. No, claro. Y siguen instalando ideas que sacan de la propia sociedad y que la quieren reforzar, ¿no? Las quieren reforzar y no desarmar. Sí, o por ahí lo que noté mucho en estos días es que se muestran imágenes, se apela al show de la morbosidad o contando hechos muy detallados que no hacen a la cuestión, porque el tema es en problematizar, cuestionar esto y tratar de prevenirlo y de concientizar. también hablar de cuánto es el presupuesto que el gobierno le da a las víctimas de violencia de género para su prevención también. Y bueno, se vieron muchos noticieros reproduciendo estas lógicas de morbosidad y no preguntarse el por qué o cuestionarse por qué pasan estas cosas, qué es la violencia machista, qué es la violencia patriarcal. Claro, exactamente. O sea, lo primero que se hace cuando pasan estas cosas es culpar, si no a la víctima, que es lo primero que se hace, también como hablar de un ente social, cultural, que no se sabe bien qué es, como algo abstracto, tipo, estamos corrompidos como sociedad, la sociedad está perdida y en realidad los responsables, hay responsables políticos, el Estado propiamente dicho, ahora el gobierno de Mauricio Macri que se ha encargado de ajustar, cosa que perpetúa las violencias contra los sectores más vulnerados y más marginados, los medios de comunicación que se encargan sucesivamente de marginarnos, de amedrentarnos verbalmente, de invisibilizarnos también, todo esto genera que son responsables concretos y genera que la violencia se siga reproduciendo en las bases, en el pueblo, digamos. Bien, bueno, estos talleres, hablaste de más de 130 talleres que se van a desarrollar aquí en la ciudad de La Plata, imagino, serán en ámbitos de las facultades, ¿sí? Facultades, escuelas, por lo general en los encuentros, en las facultades, espacios amplios, se realizan los talleres y el taller es muy grande, tiene mucha convocatoria, como suelen ser, por ejemplo, los talleres de aborto, de violencia, de género, decirlos más, trata de personas, se suelen subdividir en talleres paralelos, lo importante de los talleres es que son democráticos y no se votan en los talleres, o sea, todo lo que sale de los talleres sale consensuado y esa es la idea del encuentro, el encuentro es puramente democrático y todas las decisiones se toman por consenso, ya sea desde las plenarias hasta después los mismos talleres donde se toman las decisiones que finalmente van a plasmarse en un documento que es totalmente político y que tiene esa presencia, digamos. ¿Se sabe también cómo va a ser la inauguración el recorrido que se va a realizar el primer día el sábado 12? Porque también había disputas en ese sentido por partes organizadoras en estas plenarias que se llevan a cabo en el rectorado. Todavía están, o sea, todo lo que sería recorrido de la marcha, el encuentro, todo eso se está por definir, las plenarias se siguen haciendo, lo que sí está definido son estos, el nombre de los 144 talleres. Como hay dos páginas, digamos, dos tipos de redes sociales por los cuales se está difundiendo la información, uno es de la comisión organizadora y otro es el que toma el nombre del encuentro como plurinacional. Pero, ¿una de esos dos es oficial? No, no hay redes oficiales porque como el encuentro se organiza entre todos, digamos, no es que hay una red oficial, de una comisión organizadora oficial, las dos, si se quiere, son oficiales o distribuyen información del encuentro. cada una, UNE, va a recurrir a la fuente de información que más la represente, digamos. Bien, claro. Yo, por mi parte, miro el Instagram que se llama Somos Plurinacional, que ahí están detallados todos los talleres, bueno, la forma de inscribirse y eso, obviamente, que es común, pero ahí está la información que creo que nos representa más, digamos. Bueno, había habido una discusión sobre la incorporación de aquellas, a ver, si mal no recuerdo, aquellas o aquellos que pensaban en negar el aborto, no, perdón, que estaban a favor del aborto, pero por otro, al revés, que estaban en contra del aborto, pero a favor de esta pelea por los derechos de la mujer. Claro. Si están, si se va a incorporar o no, ¿hay una disputa entre aquellos que piensan de ese modo y lo que deberían pensar como todo alineado hacia un mismo lado? Es decir, defiendo a la mujer cuando defiendo la postura del aborto a favor? Claro, sí, lo que hay es una disputa sobre si el encuentro se tiene que pronunciar o no, a favor del aborto, a favor de la legalización del aborto y hay agrupaciones, digamos, o movimientos políticos que creen que no, que de esto debería ser tácito, digamos, como no mencionar que... Como que es lo mismo. Claro, o sea, somos el encuentro nacional de mujeres, No se discute que el aborto está a favor, sería, ¿no? Sí, en realidad no se menciona, lo cual sería, es medio raro, es extraño, porque si no se menciona, entonces, ¿cuál es la postura política? No se habla del tema y ahí sí, ahí sí hay un quiebre porque es una postura conservadora, digamos, hoy por hoy, después de que ya tuvimos un debate en diputados y en senadores y se vio que la postura mayoritaria es, sobre todo dentro del movimiento feminista, ¿no? Es ganar derechos para las mujeres y trans y no binarias, ya no podemos seguir invisibilizando esto, por eso es necesario que el encuentro de mujeres, además de pronunciarse, de llamarse como debe llamarse y de incluirnos a todes, también se pronuncia a favor del aborto. Yo, obviamente, hay un montón de, también, qué sé yo, hay corrientes minoritarias que no voy a mencionarlas demasiado porque no quiero darles entidad, pero que creen que las compañeras trans y travestis no tienen que formar parte del encuentro porque es encuentro de mujeres, o sea, es una postura totalmente transfóbica, como ya dije, es una postura minoritaria, existe, pero bueno, son todas las posturas que se van encontrando y la idea es sobreponernos a ellas, digamos, y que el encuentro políticamente tenga una impronta inclusiva. Es más, yo había puesto en duda viste que dije recién aquella o aquel que crea cuando hablé del aborto yo tenía presente que quizá podía participar hombres, no es el caso. Hombres, sí, que crean en defender el derecho de la mujer, no, no estaría bueno digo, abrir. Y yo, opinión personal, sí, para mí no, yo creo que al ser es como todo, o sea, es nosotras, nosotres, como movimiento, somos los que construimos las políticas, también es cierto que mucha gente, muchas, muchas, muchas de nosotres nos sentíamos intimidados, si vienen hombres que son la mayoría de las veces los que ejercen la violencia sobre nosotras, que esto es así porque la mayoría de los casos estadísticamente hablando es violencia desde hombres, heterosis, hacia mujeres, trans, trabas, etcétera. Esto es una de las cuestiones, aún hoy a muchas de nosotras nos cuesta ver en las marchas a tipos que van con el pañuelo del aborto, pero que nosotras sabemos, puertas para adentro, que hicieron tal o cual cosa, esto pasa muy seguido, muy seguido. eso es otro caso, ¿no? Pero digo, pero no, no, me resulta, me resultaría muy bueno desde mi punto de vista, ¿no? Que se vaya ampliando, pero, bueno, pueden ser distintas instancias que vengan a futuro, ¿no? Porque llegaría el punto en donde si hombres y mujeres confluyen en la misma lucha que empezaron las mujeres, bueno, va a ser el día en el que ya no va a haber necesidad de luchar por los derechos. Yo creo que igual los hombres, digamos, heterosis, por llamarlos de alguna manera, vamos a decir hombres, para más corto, tienen un espacio privilegiado en la sociedad, privilegiado entre comillas, porque, bueno, estamos todos en la base de la sociedad remándola todos los días, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de género tienen un espacio privilegiado y me parece que los espacios que nosotras construimos para poder y que desarrollamos para poder desarrollarnos políticamente son nuestros y que si los hombres quieren ayudar y quieren comprometerse con la causa, lo cual me parece perfecto y necesario, deben hacerlo en los espacios que ya ocupan privilegiadamente y que tienen la sociedad. Exactamente. Bien, Bueno, Julia, una cortita, porque teniendo en cuenta la represión que hubo aquí en la ciudad de La Plata estos últimos días, los desalojos con manteros y demás, algo muy constante con un tinte electoral tanto de la municipalidad como de la provincia de Buenos Aires, ¿qué se espera en cuanto al Encuentro Nacional de Mujeres y si va a haber prevenciones en ese sentido de seguridad? Porque tengo entendido que va a haber el triple de asistentes comparado con el último encuentro entre el EU que hubo 50.000, se esperan 150.000 personas. Muchísimo, claro. Y siempre en el encuentro hay una comisión de seguridad, lo cierto es que igual la capacidad excede, digamos, somos muchas, el encuentro, casi siempre la marcha pasa por la catedral y creo que siempre hubo represión, obviamente que si las que no quieran pasar por ahí pueden no hacerlo, yo creo que sí, que si se pasa por la catedral y hay disturbios va a haber represión, es lamentable pero es así y bueno, nada, hay que tener cuidado y mucho más ahora que el gobierno está ampliamente en contra de las manifestaciones y de reclamos por derechos todo tipo. Bien, bueno, vamos a estar dialogando más sobre este tema sobre todo cuando llegue la fecha y así nos vas contando los detalles, todos los pormenores de cómo se va construyendo esto que se va a desarrollar los días 12, 13 y 14 de octubre. Bueno, así pasó Julio que se va a...